En Puebla, la seguridad da un paso firme hacia el futuro, con la recién inaugurada Estación de Bomberos en San Ramón, un proyecto en el que se invirtieron más de 40 millones de pesos. Su ubicación estratégica beneficiará a los habitantes del sur de la ciudad, reduciendo los tiempos de respuesta ante emergencias. La labor de los cuerpos de emergencia, especialmente el de bomberos, es esencial para atender con protitud y profesionalismo, desde contingencias naturales hasta siniestros generados por descuidos o accidentes. Este proyecto del gobernador Sergio Salomón Céspedes no solo mejora la seguridad de la zona, sino que también refleja el compromiso de las autoridades con la dignificación de los bomberos, que este año celebran 119 años de historia y servicio en Puebla. La nueva estación cuenta con una infraestructura de 753 metros cuadrados y áreas operativas equipadas con tecnología de última generación, así como cinco nuevas unidades de rescate totalmente equipadas que reforzarán sus operativos. Alec Jordana, Imagen Noticias Puebla.